hola a todos y bienvenidos en este vídeo les voy a mostrar qué es lo que BuilderArts ya está ofreciendo en su plataforma entre ellas se encuentra la agencia también tenemos disponible el marketplace y el design resource que es para nosotros poder utilizar esos diseños ya listos para nuestros sitios web antes que nada si aún no lo tienes de tener ya tu cuenta premium y por supuesto instalar las aplicaciones aquí las tenemos ya yo las instalé aquí tenemos el marketplace tenemos acá un menú donde nosotros podemos escoger el país el precio el lenguaje etcétera por acá tenemos para crear el producto supongamos que tenemos un curso o algún producto que nosotros ya hemos elaborado lo podemos crear siguiendo estos pasos que aquí se encuentran lo otro que tenemos son los productos que ya están disponibles en el marketplace el primer producto que aquí vemos es el siguiente cuando damos clic nos va a abrir una pestaña donde nos va a dar la información necesaria nosotros podemos promover este producto pero también podemos comprarlo tenemos dos opciones si lo promovemos ganamos un 15% ahora si queremos comprar este producto el costo va a ser de 7 mil nosotros podemos comprar el producto desde aquí también podemos promover el producto dando clic aquí en este apartado nos va a aparecer el enlace donde nosotros podemos compartirlo bueno esto es todo hasta ahora nos vemos en un siguiente vídeo